Buen día con toda la comunidad santanina. Soy el profesor Henry Rivera Rodríguez, tutor de este equipo de estudiantes entusiastas, vivaces, y creativos. Ellos, partiendo de una de las obras de su plan lector, demuestran que comprenden lo que leen, textualizan en un guión, y representan teatralmente de manera categórica. Tengo el agrado, tengo el honor de presentar a los estudiantes del cuarto grado A de secundaria de la gloriosa institución educativa Santana de Ingeniería, con la interpretación teatral de la obra COI. Sé que les va a agradar. Gracias. Laura, adolescente de 15 años, le va mal en la escuela. Los chicos la tratan de fe y tonta, pero ese no es su gran problema. A Laura, la atormenta no saber absolutamente nada de su padre. Nada le importa más que saber a su padre, pero nunca se atrevió a preguntar. Un día, uno de sus compañeros de escuela, en una de sus tantas discusiones, le insultó diciéndole que era tan fea que por eso ni papá tiene. Al llegar a casa y después de almorzar, Laura solo tenía algo en la mente. Mamá, ese mate está amarguísimo. Así se toma en el campo, nena. Pero no estamos en el campo, así que ponle azúcar. Bueno, le pondré un poco de dulce. Ya te dije el daño que el azúcar hace. Laura, ¿es ahora o nunca? Sé valiente y pregunta. Mamá, no es por nada, pero... ¿Quién es mi papá? ¿Dónde está? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué nunca me has hablado de él? ¿Tú haces cada pregunta, nena? Hay cosas que creo, ¿para qué saber? No lo creo necesario. Perdóname, por favor. ¿Sabes qué es vivir tu vida, Gada, con una pregunta? ¿Quieres que te perdones por no responderme la única pregunta que en verdad quiero que me respondas? ¿Piensas que me importan las otras preguntas que andan dando vuelta por allí? ¿Que me importan los cuestionarios de la escuela? ¿Te parecen esas las grandes preguntas de la vida? ¿Quién es mi papá? ¿Quién soy, mamá? ¿Quién soy? Perdóname, hija, por favor. No, mamita, no vayas a llorar. Perdóname tú a mí. No importa, ¿sabes? No importa. No te preocupes, por favor. No he preguntado nada. Sí importa. ¿Cómo no va a importarlo ahorita? Tu papá me abandonó cuando supo que estaba embarazada. No quiso tenerte, pero fui valiente como tú que me preguntas. Por eso estás aquí. Por eso tú y yo estamos solas. Por eso él no está. ¿Quién es, mamá? Dime quién es. No importa. Tu papá murió, Laura. Hace cuatro años. No hubo más conversación sobre el tema. Solo un silencio absoluto invadió toda la casa en ese momento. Laura, descansa. Dentro de una hora es tu clase de reforzamiento en la escuela. Mejor me iré caminando, mamá. Necesito pensar. Ahora comprendo muchas cosas. Por primera vez en 15 años salgo de mi padre. Sé que está muerto. Sin embargo, no siento dolor. Solo un vacío en el estómago. Que es como tener un monstruo que me muerde por dentro. Esa tarde, Laura no volvió al colegio. Se fue al parque donde pasaba horas cuando no quería que nadie sepa de ella. Allí sola por fin pudo llorar. De regreso a casa, solo esperaba una cosa. Que su madre le contara la historia completa. Sin embargo, le encontró trabajando. Como si nada hubiera ocurrido. Laura esperaba que la fuera a estar esperando para sentarle en la mesa y explicarle todo sobre su padre. Pero no fue así. Buenas noches, mamá. Me demoré un poco porque vine caminando de la escuela. Hola, hija. ¿Quieres que te caliente la comida? No, mamá. Gracias. No tengo hambre. Entonces arregla tu cuarto. Como todos los viernes sales rápido al colegio y dejas todo desordenado. Tengo que trabajar todo el día y no me abastezco para hacer tus cosas. Está bien, mamá. Arreglaré mi cuarto. Todo como siempre. Como siempre. Laura se fue a su cuarto. Se puso a escuchar música. Ella sentía que no era el cantante a quien estaba escuchando, sino a su padre, que le cantaba al oído. Esa canción de cuna que nunca le cantó y que ella nunca le cantará. Laura se puso a llorar. Sentía que moría. Esa misma noche se hizo tres cortes en el brazo. Se dejó sangrar. Pero luego las heridas se cerraron. Ella quería que le dolieran más, pero no lo consiguió. Al día siguiente, ya en la escuela, Laura salió al pizarrón y cuando levantó el brazo, el profesor se dio cuenta de los cortes y la llevó con el director del colegio, quien se dirigió a Laura en tono paternal. Hija, ¿por qué has hecho eso? No es pensar ni mucho menos actuar de esa manera. Esas actitudes son muy malas. Tienes que apreciar la vida que a pesar de los problemas es una bendición de Dios. Tienes que darle un sentido a tu vida. Te recomiendo que busques a tus amigos, familiares, maestros y maestras que a pesar de los problemas solo queremos tu bien. Mi papá se murió. ¿Pueden decirme qué debo hacer? El día que me cuentan algo sobre él, me entero que ya está muerto, que no quiso tenerme, que fue un cobarde, que nunca me buscó. ¿Y ustedes me piden que aprecie la vida? No lo puedo hacer. No me piden algo que no puedo hacer. En ese momento, nadie en la dirección dijo una sola palabra. Llegó la mamá de Laura. Luego, la madre e hija salieron de la oficina, dirigiéndose a casa. En absoluto silencio. Y al llegar a casa... Laura, no te voy a preguntar por qué lo hiciste. Yo sé bien por qué lo hiciste. Y te pido perdón, porque ayer no hablé. Y ahora que estamos así, frente a frente, me doy cuenta de que tendría que haberte lo dicho. Pero no pude, porque sabía que te iba a hacer daño. Creo que también tendría derecho a saber quién fue mi padre, porque no estuvo conmigo. Pero cuéntame, ¿cómo era él, mamá? Tu papá se llamaba Pedro. Pero perteneció a esas familias que, porque tienen dinero, creen que pueden atropellar a los demás. Le faltó valor, me parece. Le faltó jugarse. Sus padres pesaban mucho en sus determinaciones y terminaron separándonos. Fue un cobarde, pero... ¿Cómo era su relación? No éramos novios ni nada, solo amigos, muy amigos. Será por eso que un día pasó lo que pasó. No voy a darte detalles. Cuando me enteré que estaba embarazada, tu abuela me obligó a confesárselo. Ni te imaginas. Luego sus padres hicieron cargo de todo. Pagaron los gastos del embarazo y nunca más volví a hablar con Pedro. No puedo creer que nunca más lo hayas visto. No dije que no lo vi. Dije que no volví a hablar con él. Lo vi muchas veces, cosas del destino. Pedro vivía acá, en San Miguel. Alguna vez me lo crucé contigo de la mano. Quiso acercarse, pero lo miré con odio y pasaba de largo. Al final, siguió siendo cobarde. Esa tarde, madre e hija hablaron todo lo que tenían que hablar. Y que tenían atragantado en ellas por 15 años. Esa noche, ambas no pudieron dormir. Sin embargo, se sentían liberadas de un gran pesar. Fueron a tomar algo a ristreto. Un café al lado del Club de San Miguel. Como su mamá trabaja en casa, sale y siempre termina ahí. Ir ahí era una buena señal. No iban a llorar ni sufrir. Ni permanecer días sin saber cómo volver a hablar con normalidad. Nena, ¿qué has estado pensando esta semana? ¿Cómo te ha ido en la escuela? Espero que las cosas vayan mejorando. Me gustaría tanto que tengas amigos y amigas, así como en la primaria. Y de repente, quién sabe, te salga un noviecito por allí. Ay, mamá, ¿son las que se te ocurren esas cosas? Con el sorteo, balicones que son los compañeros de mi escuela. He estado pensando sobre papá. No sé, como que algo me date la idea de subsistencia. No sé, como que siento que algo me va a pasar con respecto a todo esto. Precisamente de eso quería hablar contigo, hija. Hay algo más. Y esta vez sabrás la historia completa. Unos meses después de la muerte de Pedro, fui a ver a Clara Martínez Mérida. La esposa de tu papá. Ella sabía de ti. Me pidió reunirnos en su casa y... Es una buena persona. Ahora me ha propuesto reconocer la paternidad de Pedro sobre ti. Y darte lo que él dejó. Así que puedes heredar lo que legítimamente te corresponde. ¿Qué quieres decir, mamá? Tú eres la hija de Pedro. Te corresponde una parte de lo que tenía. Clara no hizo los trámites de la herencia porque sabía que algún día ibas a aparecer. Además, este es el apellido. Si quieres, puedes cambiártelo. ¿A ti te parece que yo puedo saludar a Martínez Mérida, mamá? Voy a un colegio del Estado. Y de las cosas que él dejó, pues, no sé. Y sí, quiero conocerla. Podría hacerle algunas preguntas. Ver algunas fotos. Me da mucha curiosidad saber de mi padre. Y también de cómo era físicamente. Al día siguiente, Laura y su madre llegaron hasta el edificio donde vivió su padre y su hijita y mi esposa. Ya en la casa de su papá, fue solo Laura la que subió, ya que su madre la quedó en esperar en la sala de recepción. Niña, eres igualita a él. Eres el vivo ratato de Pedro, tu padre. Señora, buenos días. ¿Mi papá le contó de mí? Sí, darte, por favor. Pedro me contó hace unos años sobre ti y tu madre. Era un primero de enero. Fuimos a su casa de soltero con sus padres. Discutieron, pero son una familia experta en ocultar las cosas. La fiesta continuó. Después de eso, me dijo que no volviera a hablar del tema. ¿Y ustedes no volvieron a hablar del tema? Alguna vez le dije que tenía que resolverlo. Yo sé que Pedro pensaba mucho en ti. Vine a ver unas fotos y a preguntarle si a él le gustaba el rock. Sí, allá hay algunas fotos de él y sus CDs. Si quieres, puedes llevártelos. No quiero nada de mi padre. Ya terminamos con esta conversación y, si es posible, con esta relación. Vine pensando que encontraría algo de él, algo que me haga recordarlo, pero creo que me equivoqué. Espera, no te vayas aún. Pedro y yo tuvimos un hijo. Se llama Julián. Julián, ella es Laura. También es tu hija de papá. El cometa rojo no come. Hay que purgarlo. Saluda a tu hermana. Tiene más o menos tu edad, ¿no? Yo cumplo 13 años el 18 de agosto. El caracio rojo no come. Hay que purgarlo. No te entiende, Julián. No sabe de qué estás hablando. Explícale. ¿Te gustan los peces, no? Es un caracius cometa. No come. Hay que purgarlo. Laura podía aceptar miles de reacciones por parte de Julián, pero no esa reacción. Porque le estaba hablando a locuras. Le decía de un pececito que no iba al baño. Así pasaron 30 minutos. Sin que Laura sepa cómo o de qué hablarle a Julián. Julián, al salir del departamento, Laura le dijo a su mamá que nunca volvería y que respetara su decisión. Pasaron los días. A Laura se le iba olvidando el mal rato que pasó en casa de su padre. Sin embargo, iba creciendo en ella la necesidad natural de acercamiento. El llamado de sangre, dicen algunos. Laura se acordó de su hermano Julián. Sí, era 18 de agosto. La fecha que Julián cumplía sus 13 años. Revisó sus ahorros. Resuelta buscó la tienda de peces y luego se dirigió a casa de Julián. Laura estaba enfrente de la puerta del departamento. Viniste al cumpleaños de Julián. No sabes la alegría que me das, Laura. Todo era tan horrible hasta que llegaste tú, linda. Vine a saludarla por su cumpleaños. Y le traje un pez. Pero, ¿qué era horrible? Julián invitó a a sus compañeros de la escuela. Pero ninguno vino. Ya sabes, le cuesta socializar. Julián, hijo, ven. Les dejo para que conversen. Hola, Laura. ¿Cómo has estado? Hola, Julián. Estoy bien, gracias. Toma, esto es para ti. Me alegro que hay espacio en la pecera. Sí, entra uno más. Necesitan 40 litros cada uno para poder crecer con normalidad. Mi pecera tiene 120 litros. No, me confundí. Tiene 120 centímetros por 40 por 50. Es decir, la capacidad que es de 240 litros. Por lo que entran 6 caracios. Ahora tengo 5. Ahora con este tienes 6. No sabía qué colores tenía. Así que te traje uno de todos los colores. Oye, ¿sabes? Me gustaría vivir adentro de una pecera. No sé, sería muy seguro y tendría mis 40 litros solamente para mí. ¿Cómo vas a vivir adentro de una pecera? Piensa que nadarías y llegarías hasta el otro vidrio. Escuché que la especie tiene memoria corta. Por lo que siempre piensan que están nadando en un lugar distinto. Pero nosotros tenemos mucha memoria, ¿o no? Así que si tú tuvieras 40 litros de agua, para ti siempre seguirían siendo los mismos. ¿Entiendes, Julián? Dejemos hablar de peces. ¿Qué tipo de música te gusta? No me gusta la música. Me molesta. No quiero música. Haz la prueba, por favor. La música es hermosa. No hay nada mejor para relajarse y sentirse bien. Haz la prueba. Si no te gusta, te quitas un audífono. Mira, yo uno y tú el otro. Si no lo quieres intentar, jamás vengo a visitarte. Está bien, hermana, pero no quiero que dejes de venir. Prométeme que siempre volverás. Que siempre estaremos juntos. Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable. Ya ves, Julián, la música es inofensiva. Yo sé que pronto te va a agradar tanto como a mí. No hay más, nos vemos, hermanos. Bueno, se acaba este disco y ya me retiro. Ya otro día vengo para irnos a pasear. Gracias por venir, hermano. Muchas gracias por venir en serio. La próxima vez, sí o sí, saldremos a pasear. Llegó el día. Laura estaba decidida a sacarlo a conocer el mundo. Su mundo. No era la primera vez que Laura se escapaba de la escuela. Eran las 9 de la mañana y Laura decidió pasar por su hermano para salir a pasear. Hola, Laura. Mi mamá no está. Ya sé que tu mamá no está. Vine a buscarte para salir. Ahora, pero no he desayunado y en media hora tengo que darles la primera comida a los peces. Mira, Julián, tu mamá me dijo que te pones muy nervioso cuando sales, pero yo sé cómo arreglarlo. ¿Recuerdas esa vez que nos pusimos un auricular, yo uno y tú el otro? Preparé una lista de reproducción. Esta vez no vamos a mirar a los peces. Vamos a mirar a la calle, las personas y los pájaros. ¿Vamos? Ahorita regreso. Estoy listo, hermana. Se acabó la música. ¿Pongo más? No. ¿Quieres escuchar el ruido del tren? Es como el de la pecera. También me gusta. Laura, ¿tienes novio? ¿Con lo fea que soy? No, ¿qué voy a tener novio? No, Laura, tú eres muy linda. Somos hermanos lindos. ¿Está bien? Está bien, hermana linda. ¿Está contigo? Dime si está contigo, Laura. No me mientas. Acabo de ir a la escuela y sé que no fuiste. Hace una hora me llamó la madre de Julián. Dice que el portero le dijo que su hijo que nunca sale se fue contigo. ¿Está contigo, Laura? Es muy grave lo que estás haciendo. Sí está conmigo, mamá. Estamos en todo el corredor. Ya salgo para allá. No, quédate ahí que ya le aviso a Clara. Por favor, Laura, esta mujer está desesperada. ¿No ves que el chico tiene problemas? ¿Que nunca sale? ¿Estás loca? Llámame a la mamá. Que venga a buscarlo. La esperamos sentaditos acá, viendo cómo pasa el bus. Ya, a ver, te corto. ¿Quién era, Laura? Era mi mamá. Dice que Clara viene a buscarte. Ella está furiosa. Dice que la estamos pasando mal. Pero, no es cierto. No llores, por favor. Sí, es que tengo mucha bronca. La estamos pensando genial. No, Laura. No te preocupes. Clara se fue arrastrando a Julián. Que no se resistió. Una vez dentro del taxi, Julián se agarró la cabeza con las manos y empezó una de sus horribles crisis. Luego de unos días, en casa de Laura, había vuelto la calma. Durante la tarde sonó el teléfono. Su mamá atendió y Laura la escuchó hablar. Laura, tenemos que hablar. Acabo de hablar con Clara, la mamá de Julián. Me ha contado que el otro día tuvo una crisis. Parece que fue muy fuerte. Vi cómo se agarraba la cabeza cuando se iba. O sea, hace esas cosas cuando se pone muy nervioso. No, lo peor fue después, Laura. Julián tuvo la crisis cuando la madre le dijo que no te iba a volver a ver. Entonces, yo soy la culpable. No, la culpa la tenemos nosotros, los adultos. Que a veces no entendemos. Mañana vamos a ir a hablar con su terapeuta. Quiere que le cuentes cómo fue todo. Y de paso nos va a contar algunas cosas sobre tu hermano Julián. Nunca sale a caminar, ¿entiendes? Va a la escuela en taxi y a pesar de eso le cuesta mucho. Ya sabes, hija. Mañana vamos a hablar con su médico. Al otro día, ya en el consultorio, el terapeuta le contó que ya hace cuatro años se atendía a Julián desde su casa. Y que salir le resultaba chocante para él. Le habló de ciertas condiciones que tenía Julián, que le impedían llevar una vida normal. Sin embargo, cuando habla de sus peces de colores, sabe más que cualquiera. Pero, ¿por qué tuvo la crisis si ya estaba volviendo a su casa, con sus peces? Eso es lo que quiero saber, Laura. Julián casi nunca sale, pero contigo salió y estuvo tranquilo. Julián, es la música. Yo creo que relacionó la música con los peces y sintió que se había conectado con ellos. No es la música. Hicimos terapia con música decenas de veces, con pésimos resultados. No es la música, Laura. Eres tú. Pero, fue con la música con la que se calmó. Julián, como muchas personas que sufren ese tipo de desórdenes, se aferra a un alimento concreto, que le permite armar su mundo propio. En su caso son los peces. Nosotros tenemos que ayudarlo para que vea que se puede. Y tú dices un paso muy importante. ¿Puede curarse? No. Porque, como ya te dije, no está enfermo. Pero puede controlarse. Y eso, Laura, es un logro muy enorme. Después de la conversación con el terapeuta, Laura fue a visitar a Julián. Y esta vez, fue él quien le pidió que salgan a pasear. Los hermanos salieron a caminar por los alrededores de la casa, compartiendo la música. Mamá, ¿qué te parece si yo fui en el jardín japonés? Presiento que será uno de los mejores paseos y uno de los mejores viajes. ¿El jardín japonés? No sé, es lejos. ¿Julián aguantará? Claro que aguantará, como tú dices. Julián es un chico normal, como tú, como yo. Solo que diferente, como todos. Yo creo que no se trata de aguantar. Se trata de animarse y yo estoy segura que así será. Puede ser. El terapeuta dijo que había que separarlo de los peces de colores. Tú lo has llevado al acuario y ahora lo quieres llevar al jardín japonés, que prácticamente es un acuario gigantesco. ¿No será contraproducente? Mira, mamá. El terapeuta sabrá mucho de los locos, pero de Julián no sabe nada. ¿Por qué ustedes quieren cambiarlo? Él es así. No está ni bien ni mal. Es así. Y nada más. Ahora lo llevo por teléfono. ¡Julián! ¡Hola! Nuestra próxima excursión será al jardín japonés. Un parquecito hermoso, con una laguna enorme, llena de esas carpas. ¿Te gustaría ir? Sí, hermana. Pero tú me tienes que acompañar. Sí, Julián. ¿Cómo no te voy a acompañar? Queda lejos. Hay que tomar el bus y después un colectivo. Si es así, está bien. Contigo voy a donde sea, Laura. Entonces vamos a tener que preparar una larga lista de reproducción. Tenemos un viajecito. Nunca me has hecho escuchar nada de Papo. No pones temas de él. Le decían el carpo. No escucho mucho a Papo, pero me dejo algún tema si quieres. Es un rock más pesado. Empieza ahora. Debes variar tus gustos por la música. Sí, tienes razón. Bueno, iré prendiendo el paseo. Chao, Julián. Gracias, hermana. Ya puede imaginarme ese parque. Chao. Lograr el permiso para ir al parque japonés fue todo un trámite. Hablaron con Clara y no aceptó, pero el terapeuta logró convencerla. Así que un sábado, día del cumpleaños de Laura, se dirigieron al jardín japonés en tren. Cuando llegaron, Julián arrastró a Laura hasta la laguna. Y ahí estaban decenas de carpas koi. Julián se estiraba hasta casi tocarla con la punta de los dedos. Estaba inmensamente feliz. Mira, Julián. ¿Te gustan? Sí, me encantan. Quisiera tocarlos. Entonces, si te gustan, ¿por qué no saltas al agua? Estaban empapados hasta las rodillas y se fueron a tirar a uno de los jardines. Laura, te cuento. Fui a comprarte un regalo. Es una pecera. Llegando a casa te lo daré. Y, ¿sabes? Esta vez fui solo. Mamá me hizo un plano y le pedí prestado su teléfono. La verdad es que fui caminando muy tranquilo, escuchando a Seminare. Gracias, Julián. Me alegro de que haya salido solo. Voy a tener que comprarme más peces. Sí. Preparas la pecera y yo te regalaré dos peces. Y cuando estés lista, te los daré. Y también me puedes invitar a comer. Sí, Julián. Te voy a invitar a comer. Pero escucha. El tema se llama No me olvides. No la compuso Papo. Es el tema que me pediste. No la compuso Papo. Pero el tema siempre va a llevar su voz. Laura, ¿juntos a la par? Sí, juntos a la par. Cartas de amor en el juego.